El objetivo del proyecto Soy Mejor Persona, Soy Colombiano de Paz es generar una cultura de paz a partir de la creación de estrategias de la misma comunidad educativa que fortalezca el clima escolar de la institución. Educar para la paz desde el aula de clases vincula la importancia de las familias, los docentes y los estudiantes como comunidad de cualquier institución educativa, teniendo como oportunidad cualquier estrategia pedagógica para la formación e implementación de valores vivenciados en el escenario escolar. ¿Cuáles son las formas de romper con los esquemas? A partir de la vivencia de esos valores y del ejemplo que se da a partir de todo lo que se convive y de las experiencias dadas al interior de la institución educativa. La importancia de tomar estas formas disruptivas en el aula de clase se genera para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, habilidades comunicativas y habilidades cognitivas en los estudiantes y en los mismos docentes. De esta forma el desarrollo de estas habilidades vivenciadas a través de los valores permiten el aprendizaje y el proceso de formación de manera integral. La importancia de las familias y el proceso de formación de las familias es un proceso de formación de las familias y el proceso de formación de las familias. La importancia de las familias y el proceso de formación es un proceso de formación de las familias.